pastor buenas noches para bendiciones para toda la congregación de la iglesia maní pastor ya le agradezco que yo he estado delicada de salud como si le avisé pastor y con el pañuelo del pastor principal que usted me oro me ha quitado todo el dolor que yo he tenido el dolor de barriga el dolor de estómago y el dolor de mi cuerpo pastor eso es lo que yo le agradezco que me encuentro feliz y contenta que gracias a dios que lo conocí a esa y a la iglesia por la señora dora que me guilló y me guilló en buen camino para yo a pesar que yo nunca conocía yo pero si a veces pensaba en dios pero yo una vez está perdida de a veces de las razones que a veces pero viendo bien que desde que yo conocí esa iglesia me dio buenas bendiciones para mí mis hijos también pastor muchas gracias pastor que sea que dios derrame sus bendiciones por el señor derrame sus bendiciones el padre celestial por usted pastor que con el pañuelo del pastor principal me me sané pastor ahorita estoy tranquila estoy estoy sin dolor sin nada ya estoy ya ahora si ando bien ya no ya no tengo dolor esa es la que yo le quería decir pastor pero yo me encuentro ahorita yo estoy sana del dolor que yo le avisé pastor con el pañuelo del pastor principal muchas gracias bendiciones pastor para usted y el pastor principal